Hola, ¿qué tal? Veí en el Twitter de una de las periodistas que entrevistaron ayer al presidente Zagasti, que incluía el hashtag Girl Power, en un muy respetable intento de llamar al empoderamiento de las mujeres. La ocasión la meritaba cuatro periodistas y conductoras de televisión, en efecto las chicas superpoderosas de la televisión, entrevistaban de manera conjunta al presidente Francisco Zagasti. Por supuesto, muchos pensarán que esto ha sido un hecho para celebrar desde el feminismo, pero en realidad no lo es tanto. Las cuatro entrevistadoras desaprovecharon, creo yo, una oportunidad histórica para visibilizar siquiera mínimamente las reivindicaciones de las mujeres, que recordemos, siguen desapareciendo a diario en nuestro país, han desaparecido durante la pandemia, han sido violadas y agredidas, pero también han salido a la calle a luchar para echar a Merino y han sido por eso violentadas por la policía. Nada, ni una pregunta sobre igualdad, violencia de género, machismo, nada. Cuatro mujeres entrevistando al presidente. Lo que vimos en cambio fue a Zagasti mirando con venerable y empañolada intensidad a Sol Carreño para decirle, a mí no me tiembla la mano ni cuando escribo, ni cuando acaricio, ni cuando golpeo. ¡Wow! ¡Wow! Con el preci, ¿no? Nos ha juntado a todas, presidente, decía Jocosa Mónica Delta, es el final de la entrevista. Bueno, bueno, bueno. Por supuesto, se entiende que hay otros temas también muy urgentes que tratar, claro que sí, pero se trataron, porque lo que se vio, en mi opinión, fue una entrevista bastante complaciente, casi diseñada para no incomodar al señor Zagasti, y en la que se le llegó a preguntar cómo se sentía sobre un tema, o se le pidió una reflexión sobre otro, pero, por ejemplo, no se le dijo dónde están los responsables, si ya están citados, si hay algún nombre de las muertes de estas marchas, los asesinatos de Jack e Inti. Y en la que la única pregunta incómoda de esta entrevista, la que le hizo Pamela Berti sobre Julio Guzmán, que será citado por la Fiscalía por el caso Los Gáncer de la Política, fue despachada por el señor Zagasti con bastante firmeza, con un sobre eso no opino, no está en mi radar. ¿Alguna repregunta, alguna insistencia en el tema? Nada, nada. No es cierto, pues, que se trataron temas más urgentes, porque no fue ni una entrevista incisiva, ni reveladora, ni mucho menos cuestionadora del poder y sus manejos. Y así, en lugar de por lo menos tener un gesto que realmente reivindique al girl power, como decía en el hashtag, todo se ha quedado en la alegre pregunta de Delta ya convertida en meme. ¿Podremos ir a la playa este fin de semana, presidente? Y eso no es el power, pues. No es. No es.